10 minutos, faltan para las 10, ya estamos de regreso en Viva la Cocina. Qué rico viernes, ¿verdad? A fin de semana podemos hacer un desayunito deliciosa a toda nuestra familia. Mira esa avena especial que estuvimos haciendo. Recuerde, cuando la leche y ya todos los componentes e ingredientes que le habíamos agregado rompan el borde, le agregamos ahí la avena. Según las indicaciones de su empaque, hay avena de un minuto, de cinco, me comentaba la chef. Leemos cuánto nos dice que hay que cocinarla y eso ya está listo. Tiene un así ligero tono rosadito, pero es por la cáscara de la manzana. Ustedes pueden optar por una manzana verde. Al dejarlas así en el calor, entonces la manzana va a seguir cocinando. Ya al día siguiente la manzana va a estar bien cocida o inclusive ahorita ya ustedes la prueban y está mucho más tierna. Ay, qué rico. Es deliciosa, caliente, tibia, fría, como ustedes quieran comerla. Y como les digo, ustedes si sus niños no comen nueces, vomitan las nueces. No, se las pone y listo. Bueno, vamos a hacer unas tostadas a la francesa de bananos. ¿Qué ingredientes necesitamos? Se los ponemos en pantalla también. Cocina con nosotros estas tostadas a la francesa de banano. Necesitamos un banano maduro, una cucharada de miel, un cuarto de taza de mantequilla de maní, cuatro rodajas de pan integral, una cucharada de mantequilla y dos huevos batidos con dos cucharadas de leche. Ahí lo tienen. Hay que cocinar tostadas a la francesa, se han dicho. Ya estamos por acá. Entonces, el primer paso, tenemos nuestro bananito bastante maduro y la chef me dijo, ah, dale purécito como para su nene. Así que ahí está, creo yo. Sí, claro que sí. Si ustedes lo quieren un poquito más grueso el banano, lo podrían dejar más grueso. Entonces, acá lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar miel al bananito. Al banano machacado le vamos a agregar miel. Recuérdense, la miel es al gusto. Ahí tiene una cucharada o dos cucharaditas, pero ustedes lo van a ir pues calculando. Y le vamos a agregar lo que es la mantequilla de maní. Eso también, si ustedes, si es para un niño grande, le pueden poner mantequilla de maní que trae los trocitos. Ay, sí, que tan rica. Y queda deliciosa. Entonces, lo que tenemos que ver acá es que nos quede como una pasta untable. Ya cuando esté de esa forma, vamos a untar nuestras rebanadas de pan. Las rebanadas de pan, si a su niño no le gustan las orillas, puede quitarle las orillas. A nosotros en casa nos encantan las orillas. ¿Ah, sí? Entonces, comemos las orillas del pan. Ah, bueno, yo también me las pongo. Hacemos las tostadas francesas con todo y orillas que nos encanta. Pero en casita, ustedes son los que deciden. Muy bien, entonces ya lo tenemos ahí mezclado. Ahí está mezcladito. Y vamos a untar, recuérdense que es al gusto, la tostada. Van a utilizar un pan que puede ser pan con pasas, puede ser un pan de avena, puede ser un pan de multigrano, un pan integral. Eso también es según el gusto del niño. Que coman en casa, ¿verdad? Exactamente. Y hoy en día hay tantas opciones de panito, también así de rodajas. Sí, que pueden, ahí sí que optar por una variedad. Le vamos a untar un poquito más. Le vamos a untar un poquito más. Y vamos a tratar de que llegue a toda la suerte. A todo el panito. O sea, a todo el panito. Entonces, luego lo vamos a cubrir en lo que me haces favor de la otra. Lo vamos a cubrir. Vamos a colocar en una sartén adecuada un poquito de grasa. Aquí ya tenemos nosotros una, previamente, o mantequilla. Es mucho mejor con mantequilla pura, pura sin sal. Les quedaría, pues, bastante bien. Entonces, vamos a colocar ya la rodaja bien prensada. La vamos a pasar por el huevo que dice la receta, que son dos huevos, dos cucharadas de azúcar. Y simplemente vamos a escurrir. Si ustedes quieren, se embebe un poquito más. Además, recuérdense que las tostadas son deliciosas porque cuando uno se las come, se siente como que fuera un manjancito el que tiene dentro. Y luego lo vamos a llevar al fuego y lo vamos a dejar hasta que se dore. Se va a dorar de ambos lados. Y vamos a hacer que se le haga una costrita que va a ser crocante para el panito. No le echamos azúcar, canela, nada. No le echamos azúcar, no le echamos canela, absolutamente nada. Únicamente, pues, lo vamos a tener en el fuego hasta darle el doradito que necesite. Muy bien. Está bastante fácil. Esta receta es muy, muy facilita. Y también se puede servir caliente, se puede servir tibia, se puede servir fría. Ustedes la pueden hacer un día antes y cortársela a sus hijos, y dejarla en la refrigeradora bien empacadita y ponérselas en la lonchera. Para la lonchera. Y lo podemos rellenar de lo que querramos, imagínense. Claro, sí. También podemos hacer diferentes opciones de leche, de crema de rellana, en fin. Ahí está al gusto también de los niños. Al gusto de omitir el banano, hacerlo solo con jalea y mantequilla de maní, que en muchas casas comen así. Con fresas y chocolate. Exactamente. Y así lo quieren para un postre así mucho más elaborado. Le pueden agregar salsas a la hora de servirlo, salsa de vainilla, de chocolate, y les queda deliciosísimo, ¿verdad? Entonces, aquí solo vamos a esperar. Vamos, yo creo que... Lo vamos a hacer un poquito, le vamos a subir el fuego. Y aquí le vamos dando, se va a ir cocinando. Recuérdense que tiene que estar bien cocido el huevito, porque lo hemos sumergido en huevito, ¿verdad? Lo vamos a ver. Y tiene que quedar doradito, así rico también nuestro panito. Delicioso. Nos vamos a quedar haciendo estas dos tostadas a la francesa. Ya está otra aquí lista, que pasamos por huevo y la vamos a poner a cocinar enseguida. Hacemos una pausa y regresamos con otra sorpresa que trae la chef hoy para nosotros. Vamos a estar haciendo unos bananitos también llenos de sabor. Ya volvemos. ¡Gracias!